¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, bienvenidos todos a una emisión más de este café de innovación. Yo soy Ricardo Bolaños y hoy vamos a platicar de el anteproyecto de una iniciativa de ley general de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Esto es para México. Arrancamos en un minuto. Modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodología, mapas de ruta, todo lo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Nuestro innovation host es Ricardo Bolaños, director de ABCON y un experto en innovación. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes escuchar el podcast del programa en los diferentes canales que tenemos. Te espero en este café de innovación. Muy bien, pues bueno, en nuestro café de innovación. Este es un programa de ABCON. Se los presento directamente. Yo, en este caso, me toca a mí platicar de esta iniciativa. Yo soy su innovation host. Soy consejero de empresas, experto en innovación, emprendimiento, compliance y gobernanza. Soy director del capítulo de México de la International Association of Innovation Professionals. Soy miembro del Comité de Expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Y soy miembro del Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la CTN-10, que es la familia de ISOs 56000, que es de gestión de la innovación. Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema que ha estado en boga en los últimos días, que se ha estado hablando mucho en los medios. Hay publicaciones, traigo por aquí un par de comentarios de dos periódicos, de dos publicaciones de noticias. Y me regreso aquí para ver algo que podría ser totalmente, pues como parte del paisaje. Digo, yo estoy en mi empresa, hago innovación. Pues qué me importa si hay una ley o no hay una ley de ciencia y tecnología. Hay por ahí una cosa que se llama CONACY, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el Estado de México hay un COMECID, Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Hay muchos estados dentro del país de México que tienen sus consejos estatales. Y bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué tiene que ver una ley? ¿Qué gano yo, empresario, con una ley? ¿Qué gano yo, investigador o yo, académico, con una ley? ¿Y qué dice esta ley? ¿Y por qué es que ha causado tanto revuelo esta ley? Y a lo mejor para poder entender, pues lo primero que habríamos que revisar, tendríamos que revisar es, ¿cuáles son los beneficios de que un país tenga una ley de ciencia y tecnología? Y pues bueno, vayamos con el primer beneficio, fomento a la innovación. ¿Qué es fomento a la innovación? Bueno, si yo, si el país invierte en ciencia y tecnología, entonces esto va a crear nuevas ideas, va a crear soluciones. Estos investigadores, académicos, científicos o empresas privadas que tienen laboratorios de investigación, investigación y desarrollo, van a estar descubriendo, inventando cosas nuevas, nuevas, productos, servicios, software, intangibles, productos digitales, en fin. ¿Por qué? Porque voy a estar innovando, pero a partir de que nace la innovación, pues nace a partir de un trabajo tecnológico, y este trabajo tecnológico seguramente está basado en un trabajo científico. Entonces, si yo estoy fomentando esta ciencia y tecnología como país, como gobierno, pues un beneficio es que se va a fomentar la innovación. Y a lo mejor me dirían, y bueno, que el gobierno aplauda y que se ponga a decirnos lo bien que lo estamos haciendo, pero va más allá de eso. ¿De qué forma es como normalmente los países apoyan estas iniciativas de ciencia y tecnología? Uno es la parte académica. Hay una cantidad de dinero del presupuesto público. Recordemos que el presupuesto público sale de nuestros impuestos. Cada uno de los ciudadanos paga impuestos. Esos impuestos los junta el gobierno y el gobierno reparte sus impuestos. Es decir, el dinero que se gasta el gobierno no es del gobierno, es de nosotros. El gobierno es solamente un administrador de nuestro dinero. Entonces, ¿cuál es una de las formas? Pues tomar parte de este dinero que nosotros le dimos al gobierno en impuestos y el gastárselo en becas para estudiantes, estudiantes brillantes que hagan descubrimientos, que se vayan a estudiar al extranjero y que regresen. Porque muchos de los estudiantes que se van becados por el CONACYT en México al extranjero se quedan en el extranjero a trabajar, pues eso entonces no nos sirvió de nada. Estamos nada más patrocinando becas a una serie de muchachos que por muy brillantes que sean, pues no se vale que con nuestros impuestos se estén yendo a otro lado y no regresen los impuestos para que crezca el país. Bueno, fomento a la innovación, que es el primer beneficio de que exista una buena ley de ciencia y tecnología. Segundo beneficio, hay una mejora de la productividad y competitividad. Si la empresa invierte en tecnología, entonces en lugar de estar haciendo los procesos con una máquina vieja, con una máquina lenta, con una máquina que se descompone a cada rato, pues los puede hacer con una máquina de tecnología de punta, con internet de las cosas, conectada a inteligencia artificial, haciendo análisis de Big Data, para entonces predecir cuando hay que darle mantenimiento preventivo al equipo, cambiarle una banda, un engrane, un valero, cualquier pieza de las tantas que trae una máquina, y que entonces cuando están cambiando la línea de producción de un producto a otro, en ese momento aprovechen para darle el mantenimiento preventivo y nos hacemos más productivos. Si soy más productivo, puedo en el mismo tiempo producir más productos, lo cual baja mi precio, y entonces puedo dar un mejor precio internacional, entonces me hago más competitivo. Los productos, si invierto en tecnología, estoy hablando de manufactura ahorita específicamente, mis productos, si tengo un equipo nuevo, va a generar unos productos impecables, entonces voy a ser más competitivo a nivel global. Y lo mismo pasa en servicios, lo mismo pasa en productos, y lo mismo pasa en comercio. Entonces, bueno, si yo invierto en ciencia y tecnología como país, voy a mejorar la productividad, la competitividad. Claro, como empresa también, pero como estamos hablando de una ley, tenemos que verlo desde la óptica del país. Tercer beneficio, creación de empleo y desarrollo económico. Una gran noticia aquí en México, hace probablemente cuatro o cinco semanas, es que Tesla iba a poner su planta en Nuevo León. Una planta de quién sé cuántos miles de millones de dólares que se iba a construir, si no me equivoco, en nueve meses. Y bueno, fue algo maravilloso para todos. Sin embargo, realmente no les va a gustar lo que voy a decir. Una de las razones principales por la que la planta se puso en México es porque está cerca de las otras plantas que tiene Tesla, y era donde la tenía que poner físicamente, la tenía que poner aquí, que bueno, que estábamos junto a las otras plantas y aquí la puso. Esa planta que tiene que ver con tecnología va a crear, va a generar empleos. Si yo invierto en tecnología, voy a generar empleos. Acuérdense que muchas veces dicen que cuando empiezas a meter tecnología, entonces despides personas. No, cuando empiezas a meter tecnología creces y entonces tienes que contratar otro tipo de colaboradores, más competentes, mejor preparados y mejor pagados. Este famoso tema de que necesitamos empleos mejor pagados. Bueno, la tecnología es un detonante de empleos mejor pagados. Tercer beneficio, creación de empleo y desarrollo económico. ¿Por qué es importante? Dice, bueno, aquí la inversión en ciencia y tecnología puede crear nuevas oportunidades de empleo, especialmente en áreas como tecnología, información, ingeniería, investigación científica. Si yo empiezo a invertir en este tema de ciencia y tecnología y de repente empiezo a tener muchos programadores, muchos expertos en inteligencia artificial, muchos expertos en investigación, perdón, en investigación de ciencia de datos. Todos estos temas nuevos que hay, pues las empresas multinacionales van a querer venirse a poner a este país donde están las personas. Y a lo mejor ustedes me dicen, ah, se van a poner donde quieran porque hacen home office y están trabajando desde su casa. O sea, sí, pero las empresas siguen teniendo que ocupar un espacio físico. Sigue habiendo un corporativo. Sigue habiendo un lugar donde la gente se congrega. Y las personas que hacen programación, que hacen minería de datos, todas estas cosas más avanzadas, hablando solo del software, no van a poder programar desde una computadora desde su casa. Necesitan una supercomputadora. Probablemente necesiten una granja de servidores. Probablemente necesiten computadoras de núcleos especiales. En fin, cómputo cuántico y cosas más elaboradas que no van a poder hacer home office. Van a tener que estar en algún lugar. Y si nos vamos a la parte de diseño, bueno, esta es una planta donde fabriques los circuitos integrados, las tabletas, en fin. Creación de empleo y desarrollo económico. Fortalecimiento de la seguridad nacional. Esto es algo que probablemente nosotros como país, pues, a lo mejor no aplica tanto. Sin embargo, a lo mejor no aplica porque México es un país que no está en guerra prácticamente con nadie, más allá de las guerras internas que tenemos aquí por temas de seguridad. Pero México es un país que no necesita una tecnología militar. Sin embargo, la parte de seguridad nacional, invirtiendo en ciencia y tecnología, generando proyectos de protección a los ciudadanos, bueno, cámaras de vigilancia, C3, reconocimiento facial para poder identificar criminales, prófugos de la ley, personas que tienen alguna demanda o tienen algún orden de aprehensión. Bueno, eso puede ser un tema importante más allá de, como dice aquí, protegerse de amenazas internas y externas. Quinto punto, mejora de la calidad de vida. Dice, la inversión en ciencia y tecnología puede llevar a la creación de nuevas tecnologías y productos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas, como tecnología médica, energía renovable. Y bueno, no vayamos más lejos. Estos aparatitos como Alexa, donde yo le digo, Alexa, prende las luces, Alexa, apaga las luces, Alexa esto, Alexa lo otro, o cualquiera de las otras opciones que hay, me va a dar una mejor calidad de vida porque voy a poder programar algunas cosas, en fin. Al final de cuentas es esto. Sabiendo todos estos beneficios, que es la primer capa de beneficios, podríamos desglosarlos en muchos más. Vámonos a ver cuál es el anteproyecto. ¿Cómo funciona esto? Porque a lo mejor dicen, bueno, la ley, el Ejecutivo Federal, llámese el presidente, esto funciona en países como México, que tienen un poder ejecutivo, legislativo y judicial, un poder que ejecuta el presidente, un poder que legisla, Cámara de Diputados y de Senadores, y un judicial que es el que juzga a los jueces, la Suprema Corte de Justicia y de la Nación y todos los demás, todo el sistema judicial. Entonces, el Ejecutivo, el presidente, genera una iniciativa y esta iniciativa, por eso se llama iniciativa, es algo que inicia, lo manda a la Cámara de Diputados para que ellos lo revisen, lo aprueben, lo cambien, sugieren cambios, lo reprueben o no lo acepten, después sube a la Cámara de Senadores, lo revisen, regresa a la Cámara de Diputados, y entonces ya se publica como una ley. En este caso, estamos hablando de un anteproyecto, todavía no es iniciativa, es nada más como que hay para que lo vayan revisando. Un anteproyecto de una iniciativa, este anteproyecto se convertirá después en un proyecto y ese proyecto, pues ya irá caminando por esta vereda que les dije, Cámara de Diputados, pues Cámara de Senadores y vendrá de regreso. Sin embargo, voy a tocar nada más dos o tres puntos, la realidad es que no, no es mi intención hacer un análisis político, está fuera del alcance del programa, entonces es un programa de innovación. Sin embargo, creo que es importante el entender qué pasaría con la innovación, sobre todo innovación, bueno, innovación pública, innovación privada, ahorita van a ver por qué, qué pasaría con la innovación en México si esta, este anteproyecto de iniciativa, de ley pasa tal cual está pensado y está presentado. Dice, el anteproyecto de la iniciativa de ley general en materia de humanidad, de ciencias, tecnologías e innovación. es un documento de 45 páginas, se presentó el pasado 25 de marzo, estamos hablando de hace un mes, en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, y bueno, si ustedes quieren ver el documento completo, pueden entrar precisamente aquí, al sitio de CONAMER, y ahí está, si lo buscan, hay varios sitios oficiales, lo vayan a bajar por ahí de algún otro lado, que a lo mejor van a leer un documento diferente. Y déjenme empezar a comentar desde el nombre, ley general en materia de humanidades, si ustedes se acuerdan por ahí, hace los que son probablemente un poco más contemporáneos a mi edad, antes había, no sé si siga, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero antes había área 1, área 2, área 3, área 4, en la preparatoria, no en el bachillerato, entonces era, si estudiabas humanidades, era para un lado, si estudiabas ingenierías, era para el otro, si estudiabas medicina, ciencias biológicas, era para el otro, no me acuerdo de la última área de aquel, pero de manera natural están divididas humanidades, ingenierías, en las escuelas, en las universidades, están divididas humanidades e ingenierías, y es un simple tema de naturaleza de las carreras, de naturaleza de los dominios del conocimiento, es diferente tener una distinción en un dominio de humanidades, a tener una distinción en un dominio de ciencia o tecnología, entonces bueno, por ahí desde el nombre, fueron los primeros cuestionamientos, que se estuvieron haciendo a esta ley, decían, oye, ¿qué tienen que ver las humanidades en la parte de ciencia y tecnología? Para eso hay otras secretarías, otros institutos, otras instancias, otras leyes, otros fomentos, otros programas, por humanidades, ciencias, tecnología e innovación, y probablemente dices, bueno, es que la innovación en sí es una consecuencia de la ciencia y la tecnología, pero bueno, ahí está, ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, esto no es algo nuevo, es decir, no es que no había ley, y entonces ahora ya hay una ley, ya hay una ley de ciencia, tecnología e innovación, y ya tenemos desde hace muchos años, esta ley de ciencia y tecnología, tenemos como les decía al principio, un consejo, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que es quien decide, al CONACYT se le asigna un presupuesto, y entonces el CONACYT dice, bueno, estos dos pesos los vamos a dar en becas para ingenierías en tecnología e información, esto lo vamos a dar para ingeniería en temas de automotriz, esto va a ser para estudios en el extranjero, esto va a ser para becas de mantenimiento o de sostenimiento para los alumnos, es decir, el que esté estudiando, le pagamos un sueldito para que no tenga que trabajar, y realmente tenga un desempeño al 100% como alumno, como estudiante. Otra parte dice, bueno, tú vamos a apoyar a las empresas pequeñas, a las micros que traigan un proyecto de innovación, y pues les vamos dando, ahí vamos a asignarle 50 centavos, a las empresas grandes, multinacionales, que están generando no solo empleo, sino que están generando muchas empresas alrededor de ellas, como podría ser la industria automotriz, la industria aeronáutica, también a esas vamos a darle unos pesos para que puedan generar proyectos, entonces crezcan, entonces haya más personas, entonces haga un círculo virtuoso alrededor de esto. Entonces, por eso es muy importante, por eso es muy importante. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo, suscríbete, y activa las notificaciones dándole clic a la campanita, para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. ¿Qué es lo que pasa? El 19 de enero, Juan Martínez y Luis Vera, de Animal Político, publican en su sitio, pueden leer el artículo completo, yo solo tomé un par de críticas, que me parecieron fuertes, por supuesto, e interesantes. ¿Y aquí qué es lo que dice esto? En el encabezado del artículo, dice, lo que nos proponen con la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, es una ley monolítica, es una ley monolítica, o sea, es de una sola pieza, que desvirtúa la naturaleza misma de la racionalidad científica, y que va contra la gobernanza en lo administrativo, que hemos tardado, que hemos tratado por años de construir en nuestro país. Vamos a ver con un poquito más de detalle a qué se refieren con esta, por qué aquí al arranque estos periodistas dicen que es una ley monolítica, que es una ley de una sola piedra, de una sola pieza, eso es lo que es un monolito. ¿Por qué dice que desvirtúa la naturaleza de la racionalidad científica? ¿Y por qué dice que va en contra de la gobernanza en lo administrativo? Como que suenan a temas delicados. Pero vamos a ver por qué. Y aquí dentro del texto del artículo dice el punto más débil de esta iniciativa es que no tiene la estructura de una ley general. El objetivo no es meternos a analizar leyes, no tengo las competencias para hacerlo. Pero bueno, hay esquemas con los que se hacen las leyes generales, las leyes secundarias, leyes federales, leyes estatales, en fin. Esta es una ley general y aquí lo que dicen es que la iniciativa no tiene una estructura de ley general. Eso me parece que es un problema. Equipara, por ejemplo, y se equipara erróneamente al cuerpo colegiado asociado con esta ley general, viene en el artículo 5, con el CONACYT, con el Consejo Nacional, bueno, el nuevo CONACYT, con el Consejo Nacional de Humanidad, Ciencias y Tecnología, que paradójicamente, si se fijan ahí, ya desapareció la innovación, debería de llamarse Consejo Nacional de Humanidad, Ciencias, Tecnología e Innovación, porque así viene el título de la ley, si se acuerdan de lo que comentábamos. Y dice, definido en el artículo 58 como un organismo público descentralizado, en otras palabras, ¿qué es lo que pasa? Me regreso un punto atrás, nada más para, perdón que sea reiterativo, pero creo que es importante entender la naturaleza de cómo funciona para entender cuando estén las reglas de cómo funciona, poder que cada uno de nosotros evaluemos si es bueno, si es malo, si es grave, si no es grave. ¿Cómo funciona actualmente el CONACYT? Recibe un presupuesto, el CONACYT con base en un consejo, de ahí viene su nombre, Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, donde hay organismos empresariales, hay universidades, está gobierno, está secretaría, está desarrollo económico, en fin, hay una multitud de personas, diferentes pensamientos, diferentes entendimientos, diferentes conocimientos, diferentes intereses, que entre todos opinan, ese presupuesto que nos dieron en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿cómo lo vamos a repartir? Y lo vamos a repartir conforme a lo que más impacta al crecimiento del país. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio del programa de los beneficios? Bueno, vamos a ver cómo repartimos ese dinero, siempre hay poquito dinero, nunca alcanza, no, por mucho dinero que le pongas, nunca alcanza. Entonces, vamos a ver cómo repartimos ese dinero en becas, en apoyos a pymes, en apoyo a multinacionales, en infraestructura, en fin, en todo lo que se necesita para fomentar la ciencia y la tecnología. Y ahora la ciencia, la tecnología, las humanidades y la innovación. Sin embargo, en este caso, hay una persona moral que es quien va a reemplazar, o es lo que sugiere, ¿no? Se sugiere en esta iniciativa, en este anteproyecto de iniciativa, se sugiere que hay una persona moral que va a reemplazar al Conacyt. El Conacyt es un consejo, sin embargo, este nuevo consejo, se va a convertir en la única persona que integre el cuerpo colegiado de esta ley. Es decir, antes había varias opiniones, ahora solo hay una. Entonces, eso, hablando desde el punto de vista de gobierno corporativo, pues, es algo muy delicado, porque entonces, en lugar de tener una decisión colegiada de varias personas, vas a tener la decisión de una sola persona que seguramente va a estar influenciada por algún pensamiento, algún antecedente o algo, y entonces, bueno, eso puede ser delicado, ¿no? Seguimos con este tema, dice, en la junta de gobierno, no en el consejo, o sea, en la junta de gobierno, la encargada de establecer las reglas, de ver que se cumplan, que haya, que esté el compliance, el governance, y la contability, la rendición de cuentas, las reglas, dice, en esta junta de gobierno participan al menos 20 personas físicas y morales, y dice, la persona que representa a la dirección general de la paraestatal, representa, representantes, perdón, de tres secretarías de estado, y seis representantes de la comunidad de los sectores social y privado, y un número indeterminado, de personas con voz, pero sin voto, entonces, pues esto, también es un punto que llama la atención, va a haber personas ahí que van a estar opinando, pero que su opinión no tiene ningún voto, lo podrán oír, y a lo mejor alguien toma en cuenta su opinión, su comentario, y cambia su entendimiento para que vote de manera diferente, pero para efectos prácticos, estas personas adicionales, están, no van a tener voto, lo cual, otra vez, si hablamos de una decisión colegiada, e incorporas al consejo personas que no tienen voto, pues es para efectos prácticos como si no las incorporaras, y dice, independientemente de que estas personas se integrarían por invitación, es decir, no vamos a sacar una convocatoria pública donde invitemos o convoquemos a personas que cumplan con estos requisitos y que tengan estas competencias para poder integrar este consejo. Cuando, cuando, la primera vez que yo me integré como evaluador al Premio Nacional de Exportación, me integré a partir de una convocatoria que venían un montón de requisitos, mandé mi postulación, me llamaron para entrevistarme, y había un grupo de consultores, de evaluadores actuales del Premio Nacional de Exportación, ellos me evaluaron, me preguntaron, determinaron la pertinencia de que yo estuviera en el premio como evaluador y en qué categoría tenía la distinción de poder yo evaluar. Y bueno, me pusieron en servicios, en la parte de educación y en la parte de empresas CIMEX. Pero entonces, imagínense que en lugar de que sea un proceso como el que yo viví para participar y ser evaluador del Premio Nacional de Exportación, este proceso que antes se hacía una convocatoria para integrar consejeros, pues de repente digo, a mí se me hace que voy a invitar a este, a este y a este. Y a lo mejor esa invitación a esas personas no tienen las competencias, nadie las seleccionó, nadie, no pasaron por un proceso de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Es lo que puedes incorporar personas que no tengan las competencias porque no hay una evaluación, no hay una rendición de cuentas tampoco, no hay este governance, este accountability que es básico para que se haga. Entonces, regreso a terminar de leer aquí como viene en el artículo. Dice, independientemente de que estas personas se integrarían por invitación, resultará difícil establecer el tipo de representación que tienen estas personas, considerando que el término comunidad se define de manera ambigua en el artículo 5 como un conjunto de comunidades, conjunto de comunidades, académica, humanística, científica, tecnológica y de innovación. Cuando no hay claridad, es muy fácil que perdamos el entendimiento, que perdamos el hilo de lo que estamos haciendo. siempre lo primero que tenemos que hacer antes de arrancar a algo es tener un claro objetivo y una definición de qué vamos a hacer. Entonces, puede ser que en una de esas, a lo mejor en la mesa del consejo hay puros académicos, entonces, no van a tener esa opinión de los organismos empresariales que representan, que no representan a los empresarios, o a lo mejor hay puros organismos empresariales, no vas a tener la voz de la academia, o a lo mejor hay puras personas de gobierno y no van a tener la opinión de la empresa ni de la academia, en fin, esto, pues, por supuesto que va en contra de todo lo que se ha venido avanzando y lo que debería de ser un consejo, insisto, es una evaluación y mis comentarios son de gestión, de gobernanza, no son políticos, aunque pareciera. Seguimos con esta parte, la Ley General Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, dice, derrota la posibilidad misma de gobernanza e impone un modelo centralista a cargo del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y aquí entre paréntesis ponen en el artículo, dice, al que en una falla increíble de técnica legislativa mutilan el concepto de innovación, que es lo que les había comentado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que les decía al principio, si es una sola persona, una sola entidad, la que va a decidir en este consejo, pues entonces caemos en algo centralizado, en algo no democrático, en algo que se presta, pues, para que haya favoritismo, para que haya no participación, es decir, para que no haya participación en todos los sectores. Por lo tanto, puede ser algo que esté cargado hacia un lado, que esté desviado, puede tener sesgos, de manera natural, ¿por qué? Porque es una persona la que decide, una persona, una entidad. Dice, el Consejo Nacional será también el encargado, fíjense, este extracto del artículo 12, dice, el Consejo Nacional será también el encargado de, a través de la agenda nacional, que él mismo propondrá, articular la planación de la política pública en materia, para lo cual formulará, adoptará y ejecutará los instrumentos de planación estratégica y participativa y evaluará sus resultados. Entonces, esto suena como que yo soy alumno y entonces yo que soy alumno decido cuál es mi plan de estudios, pero también decido cómo me lo enseño, también decido cómo lo estudio, también decido cómo me examino y también me pongo mis calificaciones. ¿No? Y ahí está, el Consejo será también el encargado a través de la agenda nacional, de una agenda nacional, ¿qué es una agenda nacional? Es, ¿qué es lo que yo quiero que pase con la nación? ¿Cuáles son las metas, los objetivos, los indicadores, las actividades? ¿Cómo voy a orquestar a todos los sectores involucrados para que sucedan las cosas que yo marco en mi agenda nacional? Entonces, si yo, yo como consejo, yo solo voy a decidir cuál es la agenda nacional, ahí, de entrada, ya va a haber un problema de una sola visión. Y no hablo de alinear visiones, que eso es muy bueno, estoy hablando de una sola visión que no va a tomar en cuenta ninguna de las demás visiones. Eso es delicado. Y si aparte, él mismo va a armar esta agenda nacional, la va a proponer, va a articular la planeación de la política pública que va a sustentar esta agenda nacional y luego va a formular y adoptar y ejecutar los instrumentos de esta planeación y después él mismo se va a evaluar, pues, perdón, estamos rompiendo todas las mejores prácticas de gobierno corporativo. Todas. Entonces, por eso es que la gente está hablando tanto y por eso es que los empresarios no están contentos, que los académicos no están contentos, que los centros de investigación no están contentos, porque hay más cosas todavía, ¿no? Y dice aquí, dice, en términos de la propuesta es la herramienta de articulación de los recursos, infraestructuras y redes de los centros públicos serán dirigidos por el CONACYT o el nuevo CONACYT, no para realizar las tareas previstas en la agenda nacional en condiciones preferentes, centros públicos, condiciones preferentes. Al respecto, se dispone que en igualdad de circunstancias el gobierno federal preferirá a estos centros públicos como proveedores de productos y servicios de investigación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente se reparten las becas a universidades públicas y privadas. Se atiende a gobierno, claro, CONACYT también está financiando proyectos para gobierno, es parte del crecimiento del país. pero en este caso ya se va a desplazar los proyectos privados, los proyectos empresariales quedan en segundo lugar, universidades privadas quedan en segundo lugar, centros de investigación privados quedan en segundo lugar y se sobrepone la parte de el destino de estos recursos, de todo el presupuesto del nuevo CONACYT a los centros públicos, lo cual pues genera también un problema otra vez de transparencia, genera un problema de rendición de cuentas, genera un problema de articulación de los sectores productivos. Entonces, imagínense que de repente sea, bueno, aquí tenemos todas estas becas, pero solo van a ser en universidades públicas mexicanas y no porque las universidades públicas mexicanas sean malas, son muy buenas y las universidades públicas mexicanas están a la altura, algunas, no todas, por supuesto, de las mejores del mundo. Pero, ¿qué gana un estudiante mexicano de irse a otro país? Lo mismo que gana un estudiante extranjero de venir a México, conoce otros pensamientos, otras culturas, conoce otra forma de ver las cosas, conoce otras realidades y eso nos ayuda a crecer como personas y ese crecimiento como personas vamos y lo impactamos en el país. Bueno, teniendo esto como contexto, déjenme presentarles ahora por qué es importante o ya platicamos al principio los beneficios de que un país invierte en ciencia y tecnología, pero vamos a ver qué es lo que pasa en los países cuando empiezan a hacer estas inversiones. Dice, la inversión en ciencia y tecnología varía significativamente entre los países y depende de una serie de factores como el tamaño de la economía, el nivel de desarrollo, la prioridad política. Según datos de la OCDE, en 2020 los países invirtieron en promedio 2.4% de su producto interno bruto en investigación y desarrollo. Pensemos el equivalente a ciencia y tecnología. Sin embargo, dice, los niveles de inversión de la investigación y desarrollo varían ampliamente entre los países de la OCDE. En 2020, Corea del Sur, Israel y Suiza invirtieron más del 4% del PIB. Mientras, México y Grecia, por ejemplo, invirtieron menos del 0.5% de su PIB. No estamos hablando de un monto fijo, estamos hablando de acuerdo a tu capacidad económica como país, de acuerdo a tu producto interno bruto, un porcentaje de eso lo destines. Corea del Sur, Israel y Suiza están invirtiendo ocho veces más que México y Grecia en ciencia y tecnología. Y a lo mejor dicen, bueno, pues sí, tienen más dinero, están mejor organizados o lo que ustedes quieran. Y ahorita van a ver por qué la importancia de esto. En términos absolutos, absolutos, el otro fue un porcentaje del PIB, 4% del PIB, .5% del PIB. En términos absolutos, es cuántos pesos, cuántos dólares, cuántos euros. En términos absolutos, los países que invierten más en investigación y desarrollo son Estados Unidos, China y Japón. Sin embargo, algunos pequeños, algunos países pequeños como Suiza y Singapur también tienen niveles muy altos de inversión en investigación y desarrollo per cápita. ¿Qué es esto per cápita? Bueno, ¿cuánto invierto y lo divido entre el número de ciudadanos que hay en el país? Y esa es mi inversión per cápita. Para los que nos están acompañando aquí en Zoom, les estoy poniendo nuestra encuesta para saber quiénes nos acompañan, cuáles son sus intereses y mientras, pues vamos siguiendo por aquí con esto. Si tienen alguna pregunta, por favor, con mucho gusto, háganme la pregunta aquí en el chat en preguntas y respuestas. si tienen alguna pregunta por acá en LinkedIn igual, háganme por favor la pregunta y con mucho gusto la vemos y la revisamos. Entonces, bueno, vamos a seguir con este tema. ¿Qué más en esta parte? Si en general la inversión en ciencia y tecnología es un indicador importante del compromiso de un país con el progreso y desarrollo sostenible. Fíjense cómo acaba todo cuadrando, ¿no? un mayor nivel de inversión en investigación y desarrollo puede contribuir a un mayor nivel de crecimiento económico, mayores oportunidades de empleo y un aumento en la calidad de vida de la población. Dos de los programas que hemos tenido nos hemos dedicado a revisar y analizar un estudio que se llama el Global Innovation Index. Vimos el Global Innovation Index del 2022 y lo platicamos y hicimos un programa de eso. Vimos el Global Innovation Index del 2021 e hicimos un programa de eso. Entonces, aquí, cuando estaba preparando este programa, pensé en eso. ¿Qué tanto tiene que ver la inversión en ciencia y tecnología con la innovación? Y déjenme primero presentarles aquí esta tabla. Si están en, si me están viendo de un celular, la verdad es que va a costar trabajo que vean los números porque son varios países y entonces se hace la letra pequeñita. Pero fíjense, para los que nos están escuchando en nuestro podcast, les voy a leer los primeros renglones. posición uno, esto es, ¿cómo está la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB del país? ¿Cuál es el país número uno? Corea del Sur, 4.5% del PIB. Acuérdense de estos países, Corea del Sur, Israel 4.4, Suiza 4.4, perdón, 3.4, Austria 3.2, Japón 3.1, Finlandia 3.1, Estados Unidos 2.8, Dinamarca 2.7, Alemania 2.6, el lugar número 10, Francia, 11, Suecia, ambos con 2.3 y de ahí van bajando. No, 2.2, 1.7, el país que menos invierte de estos 20, o sea, el número 20 es Noruega con 1.1 y a lo mejor la pregunta que se están haciendo es ¿dónde está México? No, México, ¿en qué lugar quedó? ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces, únete a nuestra comunidad hoy mismo, suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. No, siempre nos gusta saber en qué lugar quedamos y cómo estamos. Bueno, quise poner aquí, pero sí saqué una tabla de la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB de los países de la Cepal, América Latina. Y fíjense, Brasil, 1.26. Brasil, que es el número uno en América, apenitas y está al nivel del número 18 global. No, 1.2. Y fíjense ahí, Argentina cae al punto 62. Del 1.26 que tiene Brasil, Argentina cae al punto 62. Después, Chile y México caen al punto 38, casi la cuarta parte del país que está en el número uno. Y de ahí, bueno, van bajando. Colombia, punto 23, Perú, punto 16, punto 3, Uruguay, punto 66, Costa Rica, Panamá, punto 17, punto 11, punto 35, y así se van hasta, por ejemplo, punto 08, Honduras, punto 06, y Nicaragua, punto 08. Y probablemente me digan, bueno, son países muy pequeñitos. Acuérdense que estamos hablando de un porcentaje. Entonces, pues da lo mismo si es muy pequeñita, muy grande el país. Estamos hablando de un porcentaje. Roselia nos comenta por aquí, dice, tema delicado. En un país donde educación, ciencia y tecnología nunca han tenido la prioridad y la atención debida. Estoy de acuerdo contigo, Roselia, y algo que sucede es que con muchos trabajos se ha venido empujando este porcentaje. Digo, ahorita aquí, estas son cifras desde 2021, si no me equivoco, las que estoy presentando ahorita, ya vamos en un punto 38, estábamos mucho más bajo. Hemos estado como país empujando a que cada vez le vayamos destinando un poquito más de porcentaje del PIB a este, a este número. Entonces, después dije, bueno, ¿qué pasa con estos países? y cómo está esta relación de cuánto gastan en investigación y desarrollo respecto al PIB contra su nivel de innovación. Y entonces, llegué a esta tabla. Fíjense, por ejemplo, Corea del Sur invierte un 4.5% del PIB y está en el número 10 del Global Innovation Index del 2021. Israel 4.4% está en el número 21. Suiza invierte 3.4% y está en el número 1. Austria 3.2% está en el número 22. Japón 3.1% está en el número 12. Finlandia 3.1% está en el número 10. Entonces, bueno, si se fijan, la mayoría de los países, si ven por acá del lado izquierdo, en esta parte, la mayoría de los países que están en los primeros lugares de inversión, están también en los primeros lugares de la posición del Global Innovation Index. Quitando por aquí a lo mejor Italia, España, Portugal, que están en el lugar 23, 30, 28, 33, los demás y quitando por aquí también este que es Austria, los demás países están en el número 20 o menos. No es, ya lo comentamos, por ahí vean cafédeinnovacion.mx, pueden ver el programa del Global Innovation Index, ahí explico con todo detalle todos los parámetros que se usan para medir los lugares, para asignar el número correspondiente a este índice. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues muy sencillo, aparentemente, ya no es el ejercicio matemático, habría que ser por ahí algo un poco más formal, pero así de golpe de vista aparentemente si hay una correlación entre cuánto invierto del PIB en investigación y desarrollo contra lo innovador que soy como país. Y vámonos a otra vez a la a la CEPAL. Fíjense, por ejemplo, Brasil, que estaba como número uno, tiene la posición 37, invierte 1.26 del PIB y está en el lugar 62 del Global Innovation Index. México está en el lugar 56 y así nos vamos viendo y se fijan prácticamente todos los países de la de la de la de la de la CEPAL pues estamos o sea el país que está que es está más aventajado en este Global Innovation Index es este número 47 que es Colombia y después este número 56 que es México. De ahí se va a Argentina con el número 62 empatado aquí en el número 62 también con Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuál es la importancia de entender y conocer estos esquemas? yo no sé digo, la realidad es que les podría decir que hay que participar y hay que ver y hay que hacer una campaña hay que ir a ver a los diputados y hay que pelear por la se sale de mi alcance de entendimiento de de qué se puede hacer para que pase no pase o se modifique esta ley. Lo que sí les puedo decir desde desde el punto de vista de manejo de riesgos y manejo de riesgos aplicado a la empresa y aplicado a la innovación lo que sí les puedo decir es que ahí está es una probabilidad es una probabilidad de que el gobierno a través de su organismo que asigna los presupuestos para investigación y desarrollo en el país es probablemente que eso la iniciativa privada ya no vea ni un peso y ese presupuesto se ejerza única y exclusivamente en la iniciativa en la en la en la parte pública es decir iniciativa privada puede ser que ya no tenga participación entonces si tiene ustedes por ahí algún algún presupuesto si tiene un plan de estos que había con el PI y con todos los programas que tenía con la SIC para desarrollo tecnológico de las empresas bueno pues váyase olvidando además además hay un tema que propone la ley que no lo anoté yo te me acordé si este nuevo consejo les da un subsidio no nunca te pagaba el proyecto de desarrollo tecnológico al 100% te daba un 10% un 20% un 30% un 50% y era mucho porque el empresario tiene que ponerlo a otra parte pero ahora si este organismo te otorga un 10% del proyecto ellos se convierten en dueños del 100% de lo que salga de ese proyecto por lo tanto prácticamente pues aunque te dieran el 0% 0.1% se convierte en un operante porque pues ese proyecto tú lo quieres para desarrollar la empresa para tener más empleos para hacerte más productivo para exportar para crecer para aumentar el PI para ser un mejor país pero si resulta que eso que descubriste que hiciste o que desarrollaste pues ya no es tuyo ¿no? que acaba siendo pues ya del gobierno o de alguien del gobierno de alguna instancia me refiero pues entonces ¿para qué inviertes? pues inviertes para que la empresa crezca entonces bueno pues ahí ya no hay mucho que podamos hacer con esto y pues prácticamente ya casi al cierre del 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 programa si tienen por ahí alguna otra pregunta por favor con mucho gusto por aquí en en Zoom o por aquí en LinkedIn también con mucho gusto lo este lo podemos lo podemos comentar déjenme platicarles dos los dos siguientes programas que tenemos para que estén en esta línea con nosotros y nos acompañen al siguiente a los siguientes dos programas siguiente programa todavía no tenemos la imagen pero vamos a hablar de innovación en desarrollo personal probablemente ustedes han escuchado hablar de Wim Hof es toda esta parte de desarrollo personal desarrollo de conciencia a través de el dominio del cuerpo es esta esta metodología donde se meten en hielo y pues por medio de una técnica duran una serie de minutos y eso va haciendo que se desarrolle la la conciencia este lo tenemos la próxima semana está interesantísimo esta parte y el siguiente programa 4 de mayo tenemos a María Eugenia Stachia que nos acompaña nos va a hablar ella acerca de innovación en soluciones de talento y cultura para la empresa hemos platicado ya varias veces lo importante que es tener a las personas correctas en el puesto correcto porque las las empresas al final de cuentas nos desarrollamos a partir de las personas y si las personas no las seleccionamos de manera correcta pues bueno puede ser que simple y sencillamente no lleguemos a conseguir nuestras metas entonces esos son los dos siguientes programas los esperamos quien ya está inscrito aquí en Zoom simple y sencillamente lo único que tiene que hacer es esperar a que le llegue la siguiente invitación y con el mismo enlace entran a todos los cursos y pues bueno ya prácticamente despidiéndome les estoy poniendo una encuesta de evaluación a los que nos están acompañando aquí en vivo en Zoom y pues prácticamente ya nos estaríamos despidiendo el día de hoy de este programa les agradeceré mucho que nos contesten la encuesta es la forma que tenemos de conocerlos conocer sus opiniones ver que necesitan que requieren y si los programas les están gustando entonces antes de despedirme solo resumo estuvimos platicando acerca de este anteproyecto de iniciativa de ley para México general de humanidades ciencias tecnología innovación vimos el esquema de este cambio en sistema de gobierno que se quiere hacer sistema de gobierno del consejo ahora consejo de humanidad de ciencias y tecnología que es el que estaría manejando los fondos para fomentar toda la parte de ciencia tecnología innovación y en este caso humanidades vimos que se está proponiendo que sea prácticamente un solo organismo que sea el que controla todo en lugar de un organismo colegiado y estuvimos viendo la correlación a partir del porcentaje que los países invierten de su producto interno bruto en investigación y desarrollo y como eso tiene una correlación con el número que ocupan los países en el Global Innovation Index entonces es importante es importante que entendamos que sepamos es importante que nos involucremos con esto vuelvo a repetir no es un programa de política no tengo las credenciales para hacer un análisis político pero sí tengo el entendimiento para saber que si había un organismo público que repartía el dinero a partir de las opiniones de sector público y privado y lo repartía para crecimiento del país pues ahora si solo va a haber la opinión de una persona pues los recursos se van a repartir conforme esta persona tenga su entendimiento entonces bueno eso a mí me parece que no está alineado con ninguna mejor práctica de gobierno corporativo y por eso me pareció importante compartir con ustedes este anteproyecto de iniciativa de ley les agradezco mucho que me estén contestando por aquí mi encuesta soy Ricardo Bolaños y les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión de el café de innovación nos vemos la próxima semana que tengan un excelente pedacito de jueves que falta viernes y un excelente fin de semana nos vemos el próximo jueves como todos los jueves a las 6pm horario de México que tengan un excelente e innovador fin de semana café de innovación es un programa de ABCON y Ricardo Bolaños este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos mientras saboreamos un delicioso café vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto de servicio de modelo de negocios estándares internacionales operaciones ventas mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación el mundo ha cambiado el mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa está habiendo cambios nuevas tecnologías nuevos mercados nuevas costumbres una nueva realidad acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación vamos a estar conociendo muchos temas diferentes vamos a conocer opiniones experiencias metodología mapas de ruta todo lo relacionado con la innovación de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa nuestro innovation host es Ricardo Bolaños director de ABCON y un experto en innovación te espero todos los jueves de 6 a 7 pm transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn posteriormente si te pierdes un programa lo puedes ver en YouTube y puedes escuchar el podcast del programa en los diferentes canales que tenemos te espero en este café de innovación que te pierdes de la vida y de la vida y de la vida